Y para ti, mi lindo cariñito, ¡cuánto te amo! Cajamarquino, lindo cariñito, me voy muy pronto, lejos de tu lado Cajamarquino, lindo cariñito, me voy muy pronto, lejos de tu lado Pero no creas que porque me alejo, voy a olvidarme de lo que ha pasado Pero no creas que porque me alejo, voy a olvidarme de lo que ha pasado Esas caricias y tus doce besos, se van conmigo dentro de mi pecho Cuando recuerde aquellos momentos, mi corazón se quedará desecho Y con mucho sentimiento, para mi Santa Cruz querido Y nos vamos a Chancay Baños, La Esperanza, Andabamba, Ninabamba, Utijiaco y todos sus distritos Ese cariño que me has regalado, yo te aseguro no será olvidado Porque sabiendo que yo era casada, me diste todo, no te ha interesado Vamos a montar mayor cholito, para podernos amar Y si no quiere mi suegra, muy pronto regresaré Y ahí muy cerca de tu tierra, contigo me casaré Vamos a montar mayor cholito, para podernos amar Yo le diré a tu papito, para poderte llevar Y si no quiere mi suegra, muy pronto regresaré Y ahí muy cerca de tu tierra, contigo me casaré Y calladito de mi suegra, te voy a robar mi lindo cholito Así se baila y se goza, en Producciones Musicales La Voz Peruana, vamos José Cercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!